Bueno, se han venido conociendo resultados de hisopados que se han ido haciendo, digamos, no todos juntos, digamos, así que bueno, por eso nos están todos juntos. Hasta ahora todos han dado negativo, quiero llevar esa tranquilidad, porque bueno, anoche han surgido algunas informaciones, algunas placas en las redes sociales, que bueno, en definitiva era una cargada, digo, algo de aquí de Villa Rosario, que estaba bastante bien imitado, hubo también una de las junturas y algo de rincón. Quiero decirle a la gente, bueno, que tenga la precaución de siempre consumir la información oficial, si no está cargado nuestros muros es porque esa información no corresponde, pero hasta ahora todos han dado negativo y quedan todavía, creo que cuatro o cinco, que bueno, estarán en el transcurso del día. Bueno, y que están dentro de este grupo, que serían de segunda línea, o el grupo número dos que se los presentaba así en la conferencia. Sí, sí, por supuesto, son todos integrantes de este segundo grupo, digamos, que han sido contacto de los contactos estrechos. Bueno, esto si bien da una cierta tranquilidad, no da a que nos relajemos, no de que la enfermedad pueda estar presente, ¿qué pasa con los otros grupos? Porque se hablaba de que había más de 100 personas que estaban cumpliendo con este aislamiento. Sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido repasar, creo que se va por cuarta vez, todos los contactos. Queremos estar muy seguros de que los contactos estrechos sean los que tenemos y que los contactos de segunda línea son los que tenemos. Y hemos ido descartando algunos contactos que realmente son, digamos, de cuarta, había algunos de quinta línea, que en realidad han tenido un contacto muy esporádico, y digamos, con uno de tercera o cuarta línea, y no tiene demasiado sentido, esos ya han sido totalmente eliminados, digamos, de esa lista, ¿no? Bueno, Ricardo, se hacen estadísticas con respecto a esto de... Se dijo mucho también, y fue hasta polémica para los vecinos, el hecho de decir reuniones familiares no, los bares sí continúan abiertos en un horario más reducido, ¿se hizo estadísticas, se hizo análisis del por qué se toma esta decisión, más allá de que ya en el día de ayer explicó cuáles serían los motivos? Sí, por supuesto. Nosotros, a ver, tenemos la obligación de gobernar en la buena y en las malas. Es lindo gobernar en las buenas, pero también nos toca en las malas, y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, que pueden ser las simpáticas o antipáticas, y en esto está dividida la biblioteca, y digo, tenemos dos estados, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que hace 15 días que no se ponen de acuerdo. Y seguramente los que por ahí tienen la suerte de tener un sueldo del Estado o un sueldo de una empresa privada, y quieren que se cierre todo, y es entendible. Y un albañil, un pintor, un plomero, quiere seguir trabajando. Y ambas decisiones son entendibles, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en base a las estadísticas. Y ayer lo evaluamos con los otros siete municipios y con la gente del gobierno de la provincia, y lamentablemente hemos corroborado que en nuestra ciudad pasa exactamente lo mismo, porque las estadísticas a nivel nacional y provincial dicen que la mayoría de los casos de contagios se han originado en las reuniones sociales, y tristemente hoy corroboramos que en nuestra ciudad, de todo este grupo, el 79% de esas personas han estado inmersos en una reunión social y no en una reunión familiar. Solamente un 7% han estado en el ámbito del trabajo de este grupo y el 79% en una reunión social. Y esas reuniones sociales son las peligrosas, porque está el amigo, el amigo del amigo, personas que no se conocen, se comparten jarras, se toma desde el pico, y realmente eso es lo que ha hecho complicado esta situación y por eso, a pesar de estos hisopados negativos, a mí la situación no me deja tranquilo y estamos trabajando, hemos visto que aquí al lado estamos trabajando, permanentemente repreguntando y encontrando todos los puntos. Por esa razón tomamos esa decisión, en base a las estadísticas. Lamentablemente la irresponsabilidad de las reuniones sociales son el producto de que en tan poco tiempo tuviéramos tantas personas involucradas. Y a nosotros es imposible controlar los 8.000 domicilios, pero sí podemos controlar los 30 y pico de bares que hay, en eso es así. Eso no quita de que mañana volvamos para atrás o flexibilicemos más, no lo sabemos. Se están monitoreando, se están evaluando, de cualquier forma los bares, anoche la mayoría estaba cerrado y los que estaban abiertos había muy poca gente. Pero te vuelvo a reiterar, fue una decisión que había que tomarla, la tomamos en conjunto con otros 7 municipios, con la gente de las autoridades sanitarias, está en un proceso de evaluación y veremos si volvemos a flexibilizar o se retrae más. Todo indica que no solo aquí en Villa Rosario, sino que en el rival de toda la provincia y todo el país, estaríamos yendo en un pasito para atrás, porque lo que está sucediendo a nivel nacional es preocupante y lo que está sucediendo en Córdoba, con muchos focos diseminados por otros lugares, también está preocupando, de hecho se está hablando de finalmente blindar la provincia. Y me parece bueno, porque tenemos este caso de Mar del Plata, ayer que ha sido realmente de antología, donde una persona falsificó todo para irse a ver la novia a Mar del Plata. La irresponsabilidad termina siendo el gran problema de esta pandemia. Yo lo dije creo que, no sé, el cuarto o quinto día que había estado reunión con el rector de la universidad y él me dijo, tenemos dos pandemias, la pandemia del coronavirus y la pandemia de desinformación. Y lo hemos vivido anoche en las redes sociales, digamos, no con la opinión de la gente, porque la opinión de la gente es respetable y es válida. Y yo les pido disculpas, pero yo tengo la obligación de tomar la decisión que creo que es la mejor, porque tengo la obligación de cuidar a todos. Nos equivocaremos, seguramente nos equivocaremos. Pero bueno, creíamos que en ese momento era lo mejor de que las reuniones sociales, y en esto van a pagar las reuniones familiares reales, digamos. Pero bueno, no podemos separar una cosa de la otra, lamentablemente. Bueno, justamente, no se apela nuevamente a esta palabra que la venimos usando durante estos 90 días, el tema de la responsabilidad, y volvemos a la frase de que si no tienen algún trámite que hacer en la calle, volvemos al quédate en casa. Sí, sí, lo que hemos dicho tantas veces y que Ana Laura se cansa de decir, si tenemos gente que está en un grupo de riesgo, por la edad o porque tiene alguna enfermedad, trate en lo posible de quedarse en casa. Todos aquellos que tenemos que salir a trabajar, hagámoslo manteniendo el distanciamiento social, usando el barbijo y permanentemente el lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Si cumplimos estas tres o cuatro cosas, seguramente no vamos a tener inconvenientes.